De acuerdo Buenos días, hoy estamos en las tiesas, hemos venido a trabajar aquí hoy, hay que traer pienso para los caballos y unas medicinas y unas cosas y bueno, vean que aquí tenemos los machos, lo que veis al fondo es el pantano de Alcántara, en esta fija están todos los machos de Vitorino y también prácticamente la mayoría de las hembras, que no es un lote que todos la cobraríamos, que es un lote viejo, el lote está aquí. Es una brinda mucho más ducta, aquí los toros hacen mucho ejercicio y aquí, bueno, pues están en un espacio idílico para ellos, si os dais cuenta, sígueme, estamos rodeados de toros, estos son los toros cuatreños, ya, están ahí al lado, son los que se deben lidiar este año y bueno, ya veremos lo que se puede lidiar y lo que no, hay también algún cinqueño y poco más, somos toros de saca este centrado, que tiene unas 100 hectáreas, aquí hay alrededor de 50 machos y tocan como a 2 hectáreas cada uno, en ellos solo mucho, se mueven mucho, y poco más, la finca está dividida en muchos cuartos, aquí tenemos todos los machos, tanto de Vitorino como de Los Santos en Castro, y ya os he dicho, varios lotes de corrupción también, casi todas las picorinas, también tenemos los añojos, los herales, está, ha llovido hace poco y al campo le ha venido muy bien, y poco más, poco más que deciros, todavía no están aquí todos, aquí ya digo que hay 50 machos, aquí estamos viendo solo unos poquitos, porque no es la hora de comer. ¿Es feliz? Como podéis ver, aquí casi todo el caballo es una herramienta fundamental, gracias al caballo, pues podemos hacer todo nuestro trabajo, sin caballo sería imposible, hay ganaderos que ya utilizan cuads y coches para apartar, pero aquí sería imposible por lo abrupto del terreno. Como veis, viven en grandes espacios, nosotros nos gusta criar el toro en grandes espacios, ya iremos viendo otros días las distintas edades, prácticamente los toros nuestros no prueban el pienso hasta el año antes de lidiarse, se llevan muy ligados al medio, poniendo lo que da el campo, en la época de escasez, como le ayudamos con forrajes que cogemos nosotros en Montevideo, en nuestra explotación, en la otra explotación, donde tenemos 230 hectáreas de forraje para alimentar a la ganadería. Bueno, ya veis felices el mayoral, ya lo conocéis todos, otro día hablaremos de la figura del mayoral, la importancia que tiene en el campo y la gente, los trabajadores del campo, y ya por hoy nos despedimos. Que paséis buen día y cumplir lo que dicen nuestras autoridades sanitarias. Y quiero aprovechar también la ocasión para animar a todas las fuerzas de seguridad del Estado y a todos los sanitarios que están haciendo una labor tremenda. No sé si habéis oído el dato, pero el 12% de los españoles que están con el COVID, con el COVID-19, son sanitarios. Es decir, están jugándose la vida por salvar la puesta. Desde aquí les mando un abrazo muy fuerte.